Bien, pues llegamos al viernes y aquí estamos, la Noche Europea de los Investigadores, octava edición, una edición muy especial, pero creo que lo hemos conseguido de estar, de estar en determinadas condiciones, pero aquí estamos. En primer lugar, se va a dirigir a vosotros y vosotras la vicerrectora de Política Científica y Tecnológica, que es el alma mater de todas las actividades que se van a producir en la Noche Europea de los Investigadores. María, cuando quieras. Gracias, gracias, rector. Buenas tardes a todos, encantado de estar con vosotros este día, que en principio ha cambiado, ha cambiado porque nuestra vida ha cambiado desde hace un año, desde hace prácticamente un año, estamos en el año COVID y teníamos que estar hoy en Jerez, estaríamos encantados de estar en Jerez inaugurando esa Noche de los Investigadores, disfrutando con vosotros, con todos los jerezanos y todos los que se hubiesen acercado en ese momento a la Noche de los Investigadores, a la Noche Europea de los Investigadores. Pero desafortunadamente no estamos allí, estamos de forma virtual, es otro desafío, un desafío como lo es investigar, como lo es transferir, como lo es divulgar, pues un desafío también es realizar esta Noche de los Investigadores de esta manera. Agradecer, como no puede ser de otra forma, a todos los organizadores, especialmente al vicerrectorado, a todos los integrantes del vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica y particularmente a la Unidad de Cultura Científica que ha estado aquí, que ha estado como todos los años trabajando, dejándose la piel para que nosotros los investigadores podamos enseñaros a los ciudadanos, a la sociedad, lo que hacemos a diario de forma callada en nuestros laboratorios. Y por eso os doy las gracias por estar tanto a la comunidad UCA como a los que no lo sois de forma virtual en este primer día de la Noche de los Investigadores. En este año tan anómalo y diferente hemos repartido las actividades. Hemos tenido la suerte que antes de las últimas restricciones de nuestras autoridades, alguna de las actividades, incluso alguna cata, se ha celebrado de forma presencial. Paseos, paseos en nuestros parques naturales. Hemos repartido también estas actividades entre las diferentes ciudades que compone la provincia. Ha habido actividades en Algeciras, ha habido actividades en Puerto Real como novedad y también como novedad en el puerto de Santa María y también en Cádiz y también en Jerez esta noche y otros días previos. Os animo, ya que no lo podemos hacer de forma presencial, a que todos vosotros y vosotras de todas las edades, desde los niños hasta las personas de más edad, nos acerquemos, nos asomemos a estas páginas web que la vais a ver, la estáis viendo ahora en pantalla y que es lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es a seguirnos y a conocer esas actividades de divulgación que estamos desarrollando para vosotros. También tenéis los canales de YouTube, tanto de la Fundación Descubre como de la Unidad de Cultura Científica en la que también están disponibles esas actividades. Acercaros por qué hay cosas tan diversas, porque como sabéis la Universidad de Cádiz es diversa y heterogénea. Es diversa porque tiene cuatro campus y en los cuatro se investiga. Se investiga en Jerez, se investiga en Cádiz, en Puerto Real y en Algeciras. Y además lo hacemos en todas las ramas del conocimiento, desde la lingüística, la arqueología, las materiales avanzados, la microscopía electrónica y, como no, el mar, el mar en todos sus ámbitos. El mar, la biología marina, el mar, los puertos, el mar en todo ese escenario que sabéis que confiere y conforma nuestro campus de excelencia internacional del mar. Hay mucho que contar, hay mucho que ver y sobre todo los que tenéis niños, os animo, porque esa semilla que podemos ahora recoger en el futuro, esa semilla de jóvenes investigadores que pueden ser en el futuro, tienen que empezar ahora desde la más temprana infancia y para eso hay que conocer, hay que investigar, hay que descubrir y eso es lo que queremos hacer con vosotros. Muchas gracias por estar allí y recordaros, por supuesto, que la misión de la universidad, además de impartir docencia, además de formar a nuestros jóvenes para que tengan una profesión en el futuro especializada, también lo es la investigación, todos lo sabéis. Y además de la investigación, en los últimos años se ha reconocido la transferencia y la divulgación de la sociedad. Poco podemos hacer si investigamos, publicamos en revistas especializadas, pero esas investigaciones no las llevamos al ámbito de la sociedad. Y además queremos que esa sociedad gaditana tan próxima a nuestro entorno conozca lo que estamos haciendo. Por eso, a todos muchas gracias y de nuevo deciros ánimo, animaros a entrar en nuestras actividades y conocerlas. De verdad, merece la pena. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a un vídeo del delegado territorial de la Junta de Andalucía, recordar la importancia que tiene que desde las administraciones públicas se apoyen eventos como este y por eso damos paso a continuación a Alberto Cremades, que nos va a dirigir unas palabras. Alberto, cuando tú quieras. Buenas tardes y bienvenidos a la Noche de los Investigadores, que es un proyecto europeo de divulgación científica enmarcado dentro de las políticas de la Unión Europea y que se celebra hoy viernes en casi 400 ciudades de más de 30 países. Para la Junta de Andalucía se trata de una cita ineludible. Para nosotros es muy importante porque, entre otras cosas, está coordinado por la Fundación Descubre, que es una entidad que está adscrita a nuestra Consejería de Transformación Económica. Por eso, valoramos especialmente este tipo de actividades y porque estamos convencidos de que una sociedad avanzará en lo social y económico tanto como lo hace su IMAG. Y para ello, lógicamente, necesitamos a los investigadores. Ahí jugáis un papel fundamental. Estamos en unos tiempos de crisis provocados principalmente por la pandemia del COVID-19 y sabemos que es una situación muy difícil, especialmente en lo que es salud y en la parte económica. Un evento como la Noche de los Investigadores sirve para acercar la ciencia a la sociedad y con ello se abren nuevos cauces de difusión científica. Nuestra Consejería ha impulsado en los últimos meses el sistema de IMAG de Andaluc inyectando más de 136 millones de euros en el sistema a base de ayudas y algunas subvenciones. Esto ha sido todo entre junio y septiembre. Y lo hacemos porque reconocemos la importancia que tiene la IMAG de más I en el avance de una sociedad. La I, la investigación, provoca la generación del conocimiento, la D, el desarrollo, es la que aplica este conocimiento a las empresas, a la sociedad y lo hace utilizable. Y, lógicamente, sin la I, sin los investigadores, la D se queda parada y el futuro de una sociedad se estanca, no avanza. Dicho todo esto, todos tenemos que participar en la difusión y en la generación del conocimiento. Científicos, administraciones, etcétera. Todos tenemos que impulsar este conocimiento y trasladarlo a las empresas y a donde sea útil. Por eso os animo a todos a continuar investigando y daros la bienvenida a todos a esta noche de los investigadores que se celebra en nuestra provincia. Disfruten de la ciencia. Pues muchas gracias, Alberto, por tus palabras de apoyo a la Noche Europea de los Investigadores. Poco queda ya por decir. Como ha dicho anteriormente la vicerrectora, detrás de un evento como este parece que está la universidad, que es una cosa abstracta, pero esa cosa abstracta tiene nombre de personas, tiene nombre de nuestros técnicos, Blanca, Paula, todo el personal del vicerrectorado de política científica, que están detrás de un evento como este que lleva muchas horas y que a pesar de todos los problemas que pueden suponer por el distanciamiento social, pues a pesar de ello vamos a hacer posible incluso lo que viene a continuación, que es nada más y nada menos que una cata de cerveza, una cata científica de cerveza que van a poder ustedes realizar desde sus propias casas y creo que es algo innovador y que forma parte del espíritu de cualquier investigador, esa innovación, esa aportación y adaptación sobre todo a las circunstancias. Les dejo con unas botellas de cerveza y con una cata científica y por último, por último, quiero también hacer mención al homenaje que esta noche de los investigadores en la Universidad de Cádiz hacemos a Carmelo García Barroso, al profesor Carmelo García Barroso que desgraciadamente se nos fue este año y que creo que es la persona que más aportó durante estas ediciones a esa noche de los investigadores, esas catas que son memorables y queremos mandar un recuerdo a Carmelo y a su familia y bueno, nada más, simplemente dar paso a esa cata de cerveza. Adelante.